¡Hola, hola! ¿Qué tal estamos? Bueno, bueno, desde aquí, desde Zaragoza, os voy a contar uno de los mejores cuentos que podéis encontrar. Esta es la historia de Paco y de Paqui, dos ancianitos que vivían en el pueblo de Triste, en una cabaña. ¿Y por qué se llamaba el pueblo de Triste? Porque nunca tenían alicientes. Se ponían a jugar y se cansaban de jugar. Se ponían a cantar y nadie le apetecía cantar. Y todo, todo el mundo siempre estaba triste. De ahí al nombre de Triste. Un día a Paco se le ocurrió una brillante idea. Oye, Paqui, ¿por qué no nos damos un paseo por los alrededores de la cabaña? Me parece muy buena idea. Así que eso es lo que hicieron. Paco y Paqui se decidieron de ir a darse un paseo. De repente vieron un enorme avellano. Bueno, y cogieron un montón de avellanas. Paco cogió tantas avellanas que se le empezaban a caer del bolsillo. Y volvieron a casa. Cuando llegaron a casa, una de esas avellanas se le cayó entre las grietas de la madera. Y de ahí empezó a crecer un enorme avellano. Tan grande, tan grande, que tuvieron que quitar hasta alguna teja de aquel tejado. Mira, Paqui, que avellano tan grande está creciendo desde el interior de la cabaña. Sí, creo que se te cayó alguna avellana por el día que nos fuimos de paseo. Y se me está ocurriendo una idea. ¿Por qué no subo por las ramas de este avellano a ver hasta dónde llega? Porque es que es muy alto. ¿Quieres venirte conmigo? Uy, Paco. Yo creo que mejor te voy a esperar aquí sentada. Porque es que este avellano es súper alto. Así que eso es lo que hizo. Paqui se quedó sentadita en el sofá a esperar a que Paco viniera. Paco empezó a subir una rama, otra rama, otra rama, otra rama y otra rama. Hasta que al final estaba tan, tan, tan cansado que decidió pararse a descansar en una de las nubes que había. Y allí arriba no os podéis ni imaginar quién le estaba esperando. ¿Sabéis quién podría estar esperándolo? No. No. Pues mirad. Era el pájaro del pico dorado. Y chicos, hasta aquí el cuento de hoy. Si queréis saber cómo continúa este cuento y esta historia, qué mejor que buscarnos en animaciones.aiou.es y podéis contactar con nosotros siempre que queráis. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!